¿Ya conocéis al nuevo entrenador? Matías Legov, campeón del mundo de homofobia. No me toques los huevos, maricón, no grabes. Se ha condicionado la participación de Matías Legov en el campeonato del mundo a una misión en una asociación deportiva homosexual. El terror de la piscina son las gambas purpurinas. Antes de ir a Croacia, a los juegos gays. ¡Tan cerca no, guarda! ¿Cómo se marca a un rival? Con la mirada. ¿Por qué te quitas el bañador? Ponte enseguida. A vosotros os la suda, ¿verdad? Si no os aguantáis, no estáis obligados a ir. Los juegos gays son algo más que un fiestón. Es el momento de mostrar al mundo que somos solidarios y que existimos. Con un montón de tíos atravesando Europa en autobús, seguro que van a pasar cosas. Hay una regla en el equipo, no se folla entre gambas. ¡Bienvenidos a los juegos gays! Y pensar que hay quien no tiene ocasión de ser marica. ¿Cómo se os ocurrió el nombre? De la gamba lo mejor es la cola. Pues con purpurina. ¡Gracias! 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 Gracias.